Este martes en horas de la mañana en el Parque Central se desarrolló el interactivo de pintura organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Loja Extensión Cariamanga. Nació la idea por los chicos que son integrantes, son miembros, son socios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Extensión Cariamanga. ¿Por qué? Porque nosotros queremos a través de ello que se plasme ese sueño, eso que tenemos interno, especialmente los niños, los jóvenes que no tienen la oportunidad de coger una pintura, de entreverar, de manchar, de garabatear. O sea, eso es lo que queremos ahora, queremos que lo sientan y que ojalá algún día salgan nuevos valores. Entonces, nuestro interés es motivar, motivar para que a través de la pintura seamos también partícipes del buen vivir. En el lienzo gigante colocado alrededor de la glorieta, las personas que deseaban aportar pintando lo hacían sin ningún problema. En este lienzo, bueno, vamos a hacer un pequeño boceto acerca de lo que tiene Cariamanga, la riqueza que tiene Cariamanga, en donde vamos a exponer, por decirle, Paulita, nuestro aguaca, nuestros ríos, nuestro folclor, nuestra idiosincrasia, nuestra ecología. Entonces, está a la libertad del pintor, pero siempre y cuando tengamos en cuenta de que vamos a plasmar lo que nos rodea, lo que es la naturaleza. Con imágenes de Fabián Flores, Paola Hidalgo, Cariamanga TV.